Uso de balizas en vehículos particulares No es autorizado, nos remontamos al Código Orgánico Integral Penal, el COIP en el cual está claramente estipulado que son contravenciones de sexta clase, cuáles vemos claramente en el artículo 391 en el numeral 9 que dice claramente que todo vehículo que use sin manera y sin autorización lo que son sirenas o balizas, entiéndase por balizas las luces que se colocan a manera de, o similares que sean a las que utilizan los vehículos del Estado como son las patrullas de la Policía Nacional o las patrullas de la, en este caso de la Fuerza Militar será sancionada con qué? con una multa equivalente al 10% del salario unificado, perfecto asimismo la reducción de tres puntos en lo que es la licencia de conducir Uso de polarizados en vehículos particulares El tema de los vidrios polarizados tampoco está autorizado en el artículo 391, en el numeral 11 vemos que todos los vehículos que tengan los polarizados entiéndase polarizados a todas las películas que colocan como son los adhesivos o las cintas que reducen la opacidad y la visibilidad del conductor tanto como las personas que están fuera de él van a tener igual, la misma sanción el polarizado que viene de fábrica es el único en este sentido que estaría exento de esta sanción Uso de balizas en vehículos de instituciones públicas la constitución de la república del ecuador en sus artículos 158 y 163 delimitan que las únicas instituciones del estado encargados de lo que son la seguridad y el orden en este caso seguridad interna es policía nacional y seguridad externa, fuerzas armadas entonces son las únicas instituciones que están realmente facultadas para poder hacer uso de esto entonces en este sentido todo lo que son los cuerpos municipales están regulados y regidos por lo que es el COESCOF lo que es el código orgánico de entidades de seguridad ciudadana y orden público entonces aquí tienen delimitado su accionar con sus funciones inherentes y correspondientes en este caso son facultades que no les competen, no les conminan Control a motocicletas Cuando nosotros logramos evidenciar que la motocicleta no tiene placas no tiene retrovisores o incluso tal vez está andando con el ocupante sin casco obviamente lo que hacemos es paralela a la motocicleta paralela al motociclista verificar la identidad del motociclista en primera instancia y posterior verificar la tenencia legal de la motocicleta en este sentido hasta la fecha tenemos cuatro motocicletas que han sido recuperadas que han estado reportadas como robadas en nuestro sistema informático SIVNE entonces nosotros como sabemos esto cuando una motocicleta está sin placas obviamente procedemos a verificar el número de chasis, número de motor y ahí es cuando nos arrojan las alertas de que tal vez el automotor es robado cuando la motocicleta está circulando sin los debidos documentos habilitantes como son la licencia, matrícula y en el caso de tránsito y en el caso de antidelincuencia las placas o tal vez con el chasis limado, lijado o el chasis ilegible lo que se procede es a la retención de la motocicleta control en circulación de dos ocupantes por motocicleta en este mismo sentido nosotros entendemos la realidad social en la que vivimos aquí la gente utiliza la motocicleta para el tema de trasladarse tal vez a su trabajo una motocicleta es el vehículo que usa toda la familia para poder trasladarse pero o sea nosotros entendiendo en el lado profesional y el lado humano entendemos este sentido y no se están realizando la retención entonces tampoco nos vamos al hecho de estarles molestando y esto porque esto más se da en lo que son lugares conflictivos sumamente conflictivos como tal vez se vive en otro tipo de zonas por decir en las zonas costeras que tenemos mayor incidencia de delitos de sujetos motorizados aquí lo que sí se está obviamente lo que se les está pidiendo es el tema del casco que utilicen el casco y las placas el casco por su seguridad y las placas por identificación que utilicen el cual utw los chocos no dirige Gracias.